Bien, estamos con Sergio Massa, él acaba de salir de la Quinta de Olivos. Massa, ¿cuál es el balance de la reunión? ¿Qué es lo que conversaron con los jefes de los bloques? Centralmente el presidente escuchó inquietudes, iniciativas, propuestas de cada uno de los presidentes de los distintos bloques de las fuerzas políticas de la Argentina. Les contó cómo se da la modalidad de cumplimiento y de necesidad de cumplimiento de la cuarentena, invitó a que todos sigamos haciendo el esfuerzo de cumplir con la cuarentena, de cumplir con el aislamiento, de que las medidas de modificación del aislamiento preventivo sean medidas que se tomen en cada provincia, de acuerdo a la realidad de circulación viral de cada provincia. Les contamos un poco junto al ministro de Economía y al presidente cuáles son las próximas medidas en materia económica para reforzar la situación de pymes y comercios que todavía hoy no están pudiendo acceder a crédito bancario o a respaldo o apoyo del gobierno de algunas medidas, en materia sobre todo de garantía de pago de salarios, una serie de decisiones vinculadas a lo que tiene que ver con la provisión de logística sanitaria, camas, insumos, insumos importados, reactivos, distribución de reactivos en los 35 centros habilitados, pero sobre todas las cosas transmitir la tranquilidad de saber hacia dónde va el gobierno, de saber hacia dónde va la Argentina y también aprovechamos para contar un poco que hoy se hizo la presentación del prospecto y de, o mejor dicho, de la propuesta de Argentina en materia de deuda y cuál es la realidad de la Argentina para poder cumplir los compromisos en los próximos años. Diputado Massa, ¿va a haber novedades con respecto a las personas que están varadas en algún punto del interior del país para que puedan viajar? Bueno, en las próximas horas seguramente se pueda ir resolviendo a partir de un trabajo conjunto que vienen haciendo el Ministerio de Interior, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Seguridad respecto de las personas que todavía están varadas en el interior. Obviamente el fin de semana también se va a trabajar en algunos decretos de necesidad y urgencia. ¿Por ejemplo, hay algo puntual que nos pueda anunciar? No, básicamente en lo que tiene que ver con el tema de las personas que están varadas en el interior, con algunos temas que tienen que ver con el refuerzo y la ampliación de las ayudas a empresas. Claramente el gobierno va a trabajar sábado y domingo para seguir cuidando a los argentinos como lo viene haciendo desde el primer día de la pandemia. Usted recién hablaba de las próximas medidas económicas, ¿de qué se estaría tratando? ¿Si va a haber algún beneficio para PYMES, beneficio para aquellos más? Es la ampliación de lo que se llama ayuda transitoria PYMES, básicamente también algunas medidas para flexibilizar lo que entendemos que los bancos están manejando de mala manera y entonces no termina llegando la ayuda. Pero bueno, dejemos que cada una de las áreas haga la comunicación de acuerdo a su responsabilidad. Maza, ¿hablaron de cómo retomará el Congreso la actividad? ¿Si volverá a sesionar? Bueno, el Congreso está en actividad. De hecho, 11 ministros visitaron el Congreso a través de las sesiones informativas en los últimos 15 días. Ayer la ministra de Mujer, pero a lo largo de los últimos 15 días, 11 ministros brindaron informe de la situación al Congreso. El Canciller contó cómo había sido el operativo repatriado. El ministro de Trabajo contó cuáles son las medidas para evitar despidos y suspensiones, cómo se está fortaleciendo el REPRO. Es decir, cada uno de los ministros fue contando a todos los diputados de las distintas fuerzas la tarea que se está haciendo. ¿Se va a trabajar con teleconferencia en algún momento en la Cámara Baja? Tenemos listo el procedimiento. Mañana vamos a aprovechar para comunicar el procedimiento, el reglamento y el procedimiento de teleconferencia, o de sesión, no de teleconferencia, sino de sesión virtual, no, porque es real, sino de sesión por teletrabajo, para que cada uno de los bloques haga sus consideraciones, haga los planteos que pueda tener respecto de las dudas, y para que tengamos la eventualidad de poder elegir si es presencial, si es virtual, si es mixta. ¿En sintonía con lo que puede pasar en el Senado? Bueno, el Senado pidió la declaración de certeza por parte de la Corte, que es muy importante, sobre todo porque las decisiones que se tomen, si después se pone en cuestión el procedimiento con el cual se eligió la ley, o se votó la ley, puede caer la ley, digamos, por vicio de forma. Entonces, la declaración de certeza de la Corte es muy importante para darle respaldo jurídico y certeza jurídica al trabajo que se haga de manera, digamos, con teletrabajo. ¿Más, podría tratarse el presupuesto 2020, ahí ya está, se está listo, más que nada con las medidas anunciadas? En este contexto, me parece que lo mejor es ir semana a semana, y se lo planteó el Ministro Guzmán a varios presidentes de bloque, primero porque no tenemos claro todavía cuál es el daño en la economía mundial que va a provocar la pandemia y en el crecimiento del Producto Bruto Argentino, o en la caída del producto y en la caída de la recaudación. Y después, por otro lado, porque también es muy importante saber cuál es el nivel de aceptación de la propuesta argentina para con los bonistas, porque eso también marca cuáles son las obligaciones que Argentina tiene que llevar adelante. ¿Más hubo algún tipo de sondeo con los legisladores sobre el proyecto que propone el impuesto a las riquezas? No, 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 simplemente no fue un tema de la videoconferencia, sí lo planteó Nicolás del Caño como un tema, digamos, que le gustaría discutir en el Parlamento, pero la agenda del presidente fue informativa a los efectos de darle tranquilidad a los líderes parlamentarios y también de mantener el diálogo político, porque hay un tema que es central y que tenemos que entender que es que no hay lugar para la grieta en el marco de la batalla que tiene que ver la Argentina. Gracias. Allí hablaba el presidente de la Cámara de Diputados, allí hablaba Sergio Massa, la salida de la reunión en la Quinta de Alibos con Alberto Fernández, dos o tres temas que quizás en los minutos pendientes que tenemos todavía de Televisión Pública Noticias tocaremos, uno de ellos ya no solamente se habla de argentinos varados en el exterior, sino en argentinos distribuidos en distintas provincias que no son la provincia de su origen, otra temática, obviamente, en esta reunión fue la presentación a los acreedores bajo legislación internacional.